Hola, soy Rocío Lacasa, psicóloga y directora de Todo Sobre la Ansiedad.com y hoy vamos a hablar sobre el Enneagrama. Prepárate porque vas a escuchar una información muy potente, además de la mano de una de las mayores expertas, Isabel Chalama. ¿Qué tal, Isabel? Hola, ¿qué tal, Rocío? Me ha gustado estar aquí contigo. Igualmente, te agradecemos mucho de estar aquí y ya verás qué información nos da y qué bien planteada. Isabel es psicóloga clínica, es psicoterapeuta y es directora de la Asociación Española de Enneagrama. Está especializada en Enneagrama y en terapia asistida con animales. Psicoterapia, sí, psicoterapia. Psicoterapia asistida con perros, caballos y naturaleza. ¡Qué maravilla! Y encuentros que están muy relacionados también, o sea, que puedes incluso aplicar el Enneagrama y la psicoterapia con los animales y la naturaleza. Sí, porque el nuevo acercamiento a los animales también dice mucho sobre la personalidad de la gente, ¿no? Y entonces, pues, para mí es una herramienta en Enneagrama, ahora vamos a hablar sobre ello, extraordinaria, pero también para saber cómo abordar a un cliente o un paciente que viene a psicoterapia con animales. ¡Qué bien, qué bien! Luego indagamos más sobre ello. Pues cuéntanos, Isabel, porque hay gente, bueno, yo esta herramienta la conozco desde hace muchos años, pero estaba deseando hacer la formación oficial con Isabel y ahora por fin estoy haciendo el máster, ¿no? Y, bueno, puede que lo conozcas, puede que te suene, pero hay mucha gente que todavía lo desconoce, ¿no? A pesar de ser una herramienta que tenemos ahí desde hace muchísimos años que ahora nos habla sobre el origen. Entonces, bueno, Isabel, para una persona que no sepa lo que es el Enneagrama, cuéntanos. ¿Qué es el Enneagrama y para qué se utiliza? Bueno, el Enneagrama es una herramienta que es muy potente, es muy grande y tal es para explicar nada más que unos minutos que tenemos exactamente hasta dónde llega y desde dónde parte. Pero la parte más famosa del Enneagrama y una parte además muy importante es la parte que describe nueve tipos de personalidad, nueve tipos de seres humanos. Todos maravillosos, completamente diferentes unos de otros, que tienen un constructo que es el que describe el Enneagrama muy bien, también llamado ego, que es la parte reactiva, emocional, defensiva que tenemos los seres humanos. Y yo como exploradora de la psicología diferencial desde casi el principio de los tiempos cuando estudié la carrera, porque tú también la has estudiado y sabes que hablamos mucho de, o sea, habla mucho de la carrera de psicología general, lo cual es también muy importante. Pero yo eché de menos durante la carrera en la psicología diferencial, es decir, que aparte de hablar de lo que es el ser humano y de lo que todos los seres humanos somos, de las diferencias, porque está clarísimo y yo creo que todos hemos comprobado que somos muy diferentes unos de otros. Bien, pues en mi camino de exploración para precisamente aprender sobre psicología diferencial, porque hay muchas propuestas en la que hablan sobre tipos psicológicos, entre están los junguianos y hay muchos otros. Bueno, pues en el año 94 tuve la correspondencia de recibir un libro que me enfrasqué en él completamente, de repente desperté y digo, pero ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Y entonces, pues es una descripción brutal de cómo somos cada uno de nuestros nueve tipos, de manera que, bueno, pues a partir de ese momento se abre la caja de Pandora, un poquito, porque el eneagrama apunta muy fino a lo que son nuestros talentos y también lo que son nuestros efectos principales, o sea, es decir, áreas de desarrollo. Luego, aparte, el eneagrama también es una toy, es decir, una teoría del todo, quiere decir, explica también el origen del ser humano, las leyes universales y las preguntas más importantes que los seres humanos nos hacemos, que los animales no, y es ¿de dónde vengo?, ¿qué hago aquí? y ¿hacia dónde voy? que son las tres preguntas existenciales, que de alguna manera cuando nos encontramos con esas preguntas es cuando podemos comenzar el ejercicio tan increíble de crecer, no sé, de sumar, de evolucionar, para saber que nada más, no, esto no es un producto azaroso, ni estamos en un mundo impredecible, ni estamos en un caos, es decir, que es una de las bases, tú que eres una especialista en la ansiedad, una de las orígenes de la ansiedad es no saber quién es uno, ni dónde está, ni de dónde viene, ni de dónde va, es decir, esas instrucciones de seguridad que recibimos cuando somos chicos, pues han sido proyecciones de nuestros padres, luego nos hemos encontrado con una realidad bien diferente de la que vivimos y eso provoca muchísima ansiedad, ¿no? Entonces el eneagrama viene a calmarnos, pero también un poquito ponernos nerviosos en que hay muchas áreas que tenemos que desarrollar, nos metemos en líos, estamos estableciendo relaciones muy conflictivas muchas veces con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, quién no, tú y yo y los que nos están escuchando, tenemos problemas en las relaciones. Y lo que nos mete en líos precisamente es el constructo que el eneagrama describe tan brutal y perfectamente para podernos identificar, por lo menos, en ver cuáles son nuestras áreas de desarrollo. Tenemos que tener mucho cuidado en identificarnos, porque nos podemos quedar encantados, ¿no? Y no se trata de etiquetar y quedarse uno encantado con la etiqueta, no. Se trata de hacer en un primer momento una identificación para saber exactamente qué es lo que le pasa a uno y cuál fue el origen de este constructo, de este ego, de esta manera de adaptarnos defensivamente a la realidad. Para luego pasar a desidentificarnos, porque esto es un programita que tenemos instalado en el cerebro que nos resta de libertad. O sea que para una persona que nos esté viendo y quiera empezar a indagar sobre ello, esto nos da un mapa muy completo, muy exhaustivo y, como tú dices muchas veces, infinito, ¿no? Lleno de posibilidades para identificarnos, pero con cuidado de no quedarnos ahí. Mucha gente, me imagino que te ha pasado a ti miles de veces, te llega y dice ¿qué tipo soy? Y cuéntame, o enseguida quieren buscar su tipo, ¿no? Y no se trata solo de eso, eso es un primer paso, ¿no? Pero es sobre todo ver dentro de ese tipo con el que me puedo identificar, de ese programa, ¿no? Y de ese ego, es ver hacia dónde puedo dirigirme, ¿no? Cuéntanos un poco cuál es, dentro de cada tipo, ¿no? Hay como una serie de alas y de cuéntanos en qué consiste eso. O sea, ¿cómo puedo identificar hacia dónde quiero desarrollarme? Que muchas de las personas que nos están viendo llevan un proceso intenso de autoconocimiento y demás y están un poco frustrados de verse, vale, ya me conozco bien, estoy en este tipo, quizás necesiten ver también esa parte de sombra que no han sido capaces de ver con otros enfoques, otros modelos, pero ¿cómo pueden encontrar su desarrollo? Claro, lo primero es ser muy honesto con uno mismo. Todos los mecanismos defensivos, como tú sabes muy bien, como psicóloga, están construidos para no darnos cuenta de algunas cuestiones que están efectivamente, como muy bien dices, en la sombra. El eneagrama es un bisturí en un primer momento que abre esa caja de Pandora, pero además de una manera muy natural. Es decir, no hace falta ponerse sombrío, ni hace falta ponerse de ningún modo, simplemente es tener la valentía y el coraje, y para eso se necesita un buen facilitador y un grupo de sostenimiento para poder reconocer eso. Ese es un primer paso. No es fácil, muchas personas vienen efectivamente a identificarse, nada más, y luego se quedan encantados con la identificación. Entonces eso es un gran error, porque uno tiene que quedar encantado con la definición de su constructo. Eso es salir en los libros de psicopatología. Sí, sí, por supuesto. Que es lo que queremos evitar, que se queden ahí etiquetados en... Y justificándose. No con el comportamiento, porque luego también escucha. Sí, sí, sí. No justifican. No es que como soy un 4, me deprimo. No es que como soy un 7, me divierto. No es que como soy un 8, me llevo a bocetadas. Y entonces, si es el ego el que está aprendiendo enneagrama, mal asunto. Por eso es muy interesante dar con un buen facilitador a alguien que tenga mucha experiencia y que se sepa todos los trucos. Sí. Es decir, que haya cometido todos los errores posibles. Sí. Y tal, porque uno aprende a base de cometer errores y luego aprender sobre ellos. No a base de no cometer errores. Y esto lo quiero dejar muy claro, porque el enneagrama es una de las cuestiones a las apunta. Es decir, los maestros son los que han cometido todos los errores, pero han aprendido de ellos. Y entonces, bueno, pues el enneagrama por uno mismo. No es que yo soy autodidacta. Hay que tener mucho cuidado. Fíjate que hay un síntoma de lo que estoy diciendo muy importante. Y es el hecho de que los test de enneagrama no los conseguimos validar. Ni con los mejores instrumentos de psicometría. ¿Por qué? Porque al contestar las preguntas o las afirmaciones, dependiendo de cada test, uno contesta lo que uno cree, no lo que uno es. Absolutamente. Entonces no nos conseguimos validar. No siempre nos pongamos a la abuela, a la madre y a alguien y tal, ahí con un mazazo y tal. Que no, que eso pudo y tal, ¿sabes? Para poder ser honestos. Y no es que no seamos honestos. Es que tenemos mecanismos defensivos que están especializados y que no nos entendemos. Que llevan años y años haciendo su función y que están ahí por algo y hay que ir deshaciéndolos poco a poco y cuando el ego nos vaya dejando. Y es curioso que hay muchas veces que una persona se identifica en un tipo y luego descubre que es otro y finalmente acaba siendo un tercero o cuarto tipo. Sí, también yo tengo esa experiencia en mi andadura con el diagrama, en haberme equivocado. Estaba demasiado contenta con mis equivocaciones y tal. Ah, por fin, soy un ocho, qué bien. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar. Y no era un ocho. Ah, qué maravilla, soy un siete y tal. Bueno, ya verás tú, qué maravilla. Cómo me voy a hacer yo con esto. Y no era un siete. Luego con un tres, luego con un dos, luego con un seis. ¿Por qué? Porque esto... Vamos a ver, lo primero es que todos tenemos de todos. Claro. Eso es lo primero. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una estrategia preferida. Muy entrenada, como dicen, muy, muy entrenada. Pero sobre todo entrenado a no darnos cuenta de esa estrategia. Claro. Eso es sobre todo el entrenamiento. Claro. Claro. Precisamente es el inconsciente de lo que estamos hablando. Y como psicólogas las dos sabemos que lo que está metido ahí en el inconsciente está defendido por una serie de guardianes guerreros que son los mecanismos de defensa que han funcionado muy bien. Además, han hecho una gran labor. Porque todo lo que es el ego, el constructo o esto que estamos hablando de la estrategia principal es algo que construimos para poder vivir. Es decir, para poder adaptarnos a una sociedad en la que le faltaba armonía o por lo menos la armonía suficiente que necesitaba el niño sensible para poder crecer. Faltan instrucciones. Las instrucciones están escotonizadas por los prismas de nuestros educadores que a su vez también fueron educados por los prismas de los suyos. Es decir, no hay absolutamente ninguna culpa. Y además el eneagrama elimina el culpable. Y entonces está muy entrenado. Y luego también faltó un amor incondicional. El amor condicional. Si te portas bien te doy un besito. Eso no es una gran salvajada. Porque el niño lo que está percibiendo es que no se confía en él. Y que no es merecedor de un amor incondicional. Sino que tiene que ser que haga lo que la expectativa de su educador tiene para recibir el besito. Es decir, no hace falta tirar a un niño por la ventana para traumatizarle. Le traumatizas y tal. Diciendole, pórtate bien. Sí. Ya está listo. Ya las estamos listo. Pero nos damos cuenta de los mensajes que les damos. Les estamos dando unos besos. Los que nos han dado a nosotros y a todos los que vamos a ser correspondientes con recibir el eneagrama. Con lo cual tiene una explicación científica. Sí, hablamos un poquito del origen. Que hay muchas personas interesadas en saber de dónde surge todo esto y que... Hablamos de esos maestros que nos decías. Es un tema comanche porque nadie se ha puesto de acuerdo con respecto a los orígenes del eneagrama. Ha habido una autora mexicana que es una doctora de filosofía que ha escrito un libro que se llama ¿De dónde demonios vino el eneagrama? Y entonces hace como un repaso histórico desde los oráculos taldeos y tal pasando por la filosofía y tal que generaron los griegos, los romanos, mezclado con los egipcios y como todo el comercio, la parte comercial del Mediterráneo. Fíjate, también se habla de Afganistán y tal y de una serie de cofradías secretas y tal que han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad en la que se transmitía el conocimiento a alumnos que se preparaban para recibir los iniciáticos, retos iniciáticos. Entonces yo supongo que todo esto, pero vamos, nada más que es una conjetura y no es producto de una investigación científica porque realmente no se ha comprobado de dónde viene el eneagrama. No obstante, sí que es verdad que a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha filosofado el por qué el ser humano no ve su esencia, su divinidad. Es decir, por qué es lo que prepasa al ser humano para que no se dé cuenta de la importancia que tiene y de la parte más sagrada de su esencia, más interior. Eso ha dado origen y tal a muchas propuestas espirituales que hablaron en un primer momento sobre el velo de las pasiones. Que luego, pues, en diferentes propuestas espirituales y religiosas han hablado de pecados capitales, han hablado, pero bueno, las pasiones. Fue un 10, que era un almenio que llegó, un buscador de la verdad a principios del siglo pasado a Europa y es la primera vez que se tiene constancia del símbolo. Antes no, a lo largo de toda la historia no hay constancia. No sabemos que se quedó en Alejandría, no lo vamos a saber nunca, se quedó en el Ete. Pero la primera persona que dibujó el símbolo fue él. Luego, parece que es el que él tuvo contacto con Óscar Hinchazo. Bien, entonces, Óscar Hinchazo organizó un taller de nueve meses en el desierto de Arica para una serie de buscadores de la verdad. Era la época, vamos a ver, en la que, la época hippie, la época en que empezó a entrar una cierta espiritualidad en Occidente, viniendo de Oriente, ¿no? Ahí empezó a haber como una interacción. Y entonces, una de las personas que fue a este taller fue Claudio Naranjo. Y, bueno, pues, ahí recibió el enneagrama. El enneagrama clásico de la personalidad es el que por primera vez expuso Óscar Hinchazo. Gurdjieff había hablado de las leyes del símbolo, había hablado de los centros de procesamiento de la información, es decir, el centro instintivo, el centro emocional, el centro mental, el centro espiritual, pero no había hablado de los tipos. El primero que habló de los tipos fue Óscar Hinchazo. Y no ha contado de dónde vino y de dónde lo aprendió. Es decir, hay como una especie como de secretismo que no le hace mucho favor al enneagrama en el ámbito científico. Claro, me imagino. Porque todos queremos saber quiénes fueron los autores, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos señores no lo diseñan, ¿no? Con lo cual, pues, el origen del enneagrama clásico de la personalidad, que es el que nos ha venido aquí a traer a ti y a mí y charlar este ratito, lo expuso Óscar Hinchazo en el año 68. Lo recibió Claudio Naranjo con instrucciones de no difundirlo. Lo que pasa es que Claudio Naranjo dijo que como era posible que no se pudiera difundir algo tan importante para el beneficio del ser humano. Él es un psiquiatra, es un doctor en psiquiatría, es un filósofo, además también con muchas artes. Es una persona muy espiritual, es una persona que ha hecho, pues, un gran favor a la humanidad difundiendo este mensaje del enneagrama. O sea, es que es a él a quien le debemos. Él está dentro y yo ahora mismo aquí charlando y toda esta pasión que estamos generando por el enneagrama. Y entonces eso es un poco lo que te puedo contar sobre los orígenes, que no es precisamente mi tema favorito, ni porque es el controvertido. Pero bueno, es necesario saber... Es necesario porque sí, sabes que dentro hay tipos de personalidad que necesitan saber un poco de dónde surge y vamos a tocar todos los tipos de personalidad en la entrevista. Vale, acabas de hablar justo que hablaron de tres centros, ¿no? Tres centros preferentes. ¿Nos puedes explicar un poco esto para que ya la persona, aunque no queremos que se identifique sin más, pero que empiece a haberse reconocido, ¿no? En un tipo diferente. Efectivamente, y esto también lo hablaba Hichazo y de hecho lo habla Claudio Naranjo, también lo hablaba Gurdier, sobre que tenemos tres centros de procesamiento de la información. El centro, vamos a decir, visceral, corporal, sensorial, es decir, personas que viven en el presente impulsivamente, no en el aquí y en la ahora espiritual, sino en el presente. Y entonces son personas sensoriales, son personas de acción, son autoridad, suelen ser líderes. Y bueno, pues estas personas, esto actúa, sobre todo más que sentir y pensar. Es decir, hacen, son rompepuertas, son personas de acción. Que es que van a corresponder con el tipo 8, 9 y 1 del eneagrama. Que luego daremos tres o cuatro tips, si te parece. Sí, sí. Y si cabe eso, respecto de lo que hablas sobre cada uno. Luego hay otro centro que es el emocional. Hay personas que de alguna manera esto traen el pasado al presente, están más bien en el pasado todavía profesando, como adaptarse al presente desde su pasado, que son la criada emocional, pero a mí me gusta llamarla relacional. Personas para las cuales es importante cómo les ven los demás. Es decir, personas que procesan la información desde su etapa relacional, de cómo se relacionan, si me comprenden, si me admiran, si me quieren. ¿De acuerdo? Son personas plásticas, teatrales, y con un asunto relacionado con la propia identidad. Es decir, son filósofos de su propia identidad. ¿Quién soy yo? Y luego tenemos el centro mental, el del pensamiento. Personas que se suben a la azotea, como digo yo, y tal para traer el futuro al presente. Igual que los emocionales del pasado al presente, el futuro al presente. Es decir, que están preocupados fundamentalmente, o ocupados fundamentalmente, por asuntos relacionados con las instrucciones para vivir. Necesitan, de alguna manera, saber para qué vale, para qué sirve, cómo afrontar la vida. Y para eso, más que para el pasado, para el presente, se van al futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decidir? ¿Quién voy a ser yo? ¿Cómo puedo yo generar? ¿Cómo yo puedo afrontar la vida? Entonces, esto, por supuesto, todo lo que acabo de decirnos pasa un poquito a todos. Sí. Entonces, lo interesante sería reconocer si uno es una persona de acción que más bien filosofa y siente de una manera secundaria, o más bien es una persona muy sentida que filosofa y actúa de una manera secundaria, o más bien una persona mental, es decir, que procesa la información desde el... No desde el pensamiento, porque pensar pensamos todo, sino desde la pensadera. Sí. Desde la mente. Que es más bien personas ocupadas sobre la información, el conocimiento, la seguridad y la manera en que pueden afrontar el mundo. Sí. Y que se correspondería con los tipos 5, 6 y 7. Esto por hacer una primera clasificación. Fenomenal. Pues si quieres vamos a entrar en cada tipo, que yo sé que esto es mucha información para este ratito, pero es que no podemos pasar de ello, porque es... Haremos una segunda parte. Sí. Y así se nos demanda. Es de segura. Muy bien, repito. Bueno, vamos a ver. Entonces voy a hablar sobre las estrategias, para no meterme demasiado todavía en el mundo de las pasiones, porque para eso tendremos que explicar lo que es una pasión y nos llevaría mucho tiempo. Con lo cual voy a hablar de las estrategias principales. Por ejemplo, la estrategia principal del tipo 8, que era un tipo visceral extrovertido, sería esforzarse por sentirse poderoso. Es una persona que le gusta el poder, le gusta el poder en el sentido de jefes, como son como los alfas, ¿no? También hay otros alfas en el enneagrama, pero para esos líderes son personas que les gusta ser el jefe. Son personas que no tienen miedo, son que rompen puertas, ¿no? Y presionan mucho a las personas que están a su alrededor y a las que quieren y protegen. Entonces pueden sustentar un poco, es el poder y el control. Es decir, yo necesito, si soy un 8, controlar perfectamente qué es lo que tengo a mi alrededor y qué pasos voy a dar con ellos o sin ellos. Y me gusta a mí ser el primero que abra la puerta para que en todo caso los demás me sigan para poder conformar a alguna empresa. Son personas que se levantan, no tienen miedo en cualquier momento de crisis. Luego tenemos el tipo 9, que es esfuerza por estar tranquilo. Es una persona también visceral, centrovertida, es decir, mientras que el 8 la visceralidad es hacia afuera, en el 9 la visceralidad es hacia afuera y hacia adentro. De manera que se le cae la visceralidad y se narcotiza. Y entonces lo que prefieren es como que son personas de acción también, pero quieren estar tranquilos. No les gustan los conflictos, les gusta seguir una serie de rutinas, costumbres, y les gusta muy llamar demasiado la atención. Es decir, son personas que no se enfadan, como los viscerales, tanto extrovertido como introvertido, que tienen mucha ira. La ira del 9 está narcotizada. Y puede, sería que se enfaba, pero a lo mejor ocurre un par de veces a la mañana, a la en su vida. No es su gestión. Su gestión es funcionar en esta vida sin preocuparse demasiado por ni el qué dirán, ni el qué pensarán. Y sobre todo que les dejen tranquilos y tal, sabes, establecer sus costumbres, sus rutinas. Y son grandes mediadores, porque no les gusta el conflicto. Y entonces se dedican un poco a aplacar todo lo que hay a su alrededor. O sea, que es curioso, siendo 8 y 9 viscerales, lo distintos que son. Es impresionante. Es impresionante. Y de hecho, un 9 puede que no se identifique en un primer momento con un centro visceral. Con un visceral. Claro. No, de todo. Todos somos, porque luego cuando, si algún día hacemos como el origen del símbolo, todos somos versiones de 9. Claro. Porque el 9 significa la pereza de concitio. La pereza de darse cuenta de quién realmente es uno. Y eso nos pasa a todos. Sí. En diferentes versiones y tal, pero el ejercicio de llevarle la contraria a la tendencia y de cuestionarse a uno mismo, pero no desde la crítica y desde el crítico interno ni desde el juicio de valor, sino un autocuestionamiento sincero, honesto, poniendo sobre la mesa si voy a continuar comportándome como me comporto o voy a cambiar. Es automa de responsabilidad. O sea, de uno mismo. Sí. Con respecto a la vida. Sí. Y las relaciones y cualquier cosa que vayamos a hacer. Luego tenemos el tipo 1, que se esfuerza por sentirse perfecto. Y entonces es una persona que parece como que nació con una visión reformadora. Sobre todo de sí mismo. Es una persona que es la introversión hacia adentro. Con lo cual, lo que quiere es renunciar a los impulsos viscerales. Sí. Que son absolutamente imposibles de renunciar. Es una persona que es durísima consigo misma con el fin de comportarse adecuadamente y con el fin de hacer las cosas bien y sin errores. Tiene pánico al error. Y por contra de lo que hemos dicho antes, y tal de que la cuestión es cometer los errores. Sí. Pero aprender. Luego también es un educador. De alguna manera, muchas propuestas políticas y muchas propuestas... Yo creo que los griegos, Platón y tal, y todos estos que pusieron sobre la mesa las primeras democracias y las primeras políticas, vamos a decir, para establecernos civilizadamente, eran unos. Es decir, personas que querían que todo funcionara bien y que fuéramos civilizados. Lo que le pasa es que sufre muchísimo. Porque, efectivamente, no se da cuenta de la perfección intrínseca que hay en el proceso evolutivo. Es decir, que vamos hacia una perfección, pero a un ritmo que a uno no le gusta. No le gusta. Y entonces sufre muchísimo. Le estresa muchísimo, claro. Que produce muchísima ansiedad. Y sensación de sol. Y sobre todo ira. Ira. Sobre todo ira. Está lleno de resentimiento. Es muy rígido y muy como, Dios mío, ¿cómo es posible que el ser humano sea así? Y cree tener razón. Y lo de tener razón y o no tener razón en esta vida es algo que también nos podríamos cuestionar. ¿Hasta qué punto tenemos razón si solamente estamos viendo las realidades de un prisma? Cuando hay nueve prismas para ver la realidad. Con lo cual, tienes razón desde tu punto de vista. Pero hay otros ocho puntos de vista. De tener razón desde los nueve puntos de vista todavía, desde luego, no hemos llegado. Con lo cual, pues es interesante que los unos se trabajen y yo tengo razón. Sí. Sí. Luego pasamos a la tría de los, vamos a decir, relacionales, ¿no? Y tenemos como emocional extrovertido el tipo 2, que se esfuerza por sentirse conectado. Para el tipo 2, que es un emocional extrovertido, es decir, es una persona, como ve, que funciona con el halago y funciona con la conexión emocional con los demás, lo que pasa es que pasa un poco de sus propias necesidades, poniéndose como prioridades para él o para ella las necesidades de los demás, con el fin de obtener lo que más necesita, porque ya estamos en la tría en que los que pertenecemos al 2, 3, 4, tenemos baja de autoestima, con lo cual vamos a buscar el amor fuera, ¿no? y sobre todo en el tipo 2. Entonces va a querer que de alguna manera y tan, ¿sabes? formar parte de la solución de los demás también con el fin de obtener lo que más necesita del mundo, ¿eh? Y es que se ocupe de él. Sí. Lo que pasa es que tiene este orgullito y entonces como que va sobrado, hace, o sea, el rol, es ir sobrado y ser en todo caso necesario para los demás, erigiéndose una persona importante en la vida de los demás. Son los grandes reyes y reinas de la seducción, son las encantadoras, estupendas y muy cariñosas, pero cuando están en malitos, cuando están en cerditos, pues son muy manipuladores y luego necesitan de alguna manera pasar la factura. Claro. O sea, se dan, se vuelcan a los demás pero luego pasan para ti. Pueden pasar para ti. ¿Cuándo? Cuando están, sí, sí. Exactamente, en carencia. Sí, en carencia, sobre todo en carencia emocional, de amor. Ahí en el tipo 2 hablamos de amor, el que es lo que necesita y es lo que su estrategia es que se repare su corazón a base del agradecimiento y el amor de los demás. Lo cual es una tarea absoluta y completamente inútil. No hay nadie que pueda reparar nuestro corazón. No lo tenemos que reparar nosotros solos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas los demás también tienen el corazón roto. Claro. Lo cual es que es muy difícil reparar algo que uno tiene roto. Sí, sí, sí. Vale. Luego tenemos el tipo 3 que se esfuerza por destacar. Es una persona que necesita más que el amor necesita la admiración, necesita el aplauso, necesita ser el mejor. Con el fin debe establecer también su autoestima y tal en aras de ser un gran profesional o un gran conseguidor de objetivos, un gran comercial, un gran mago o lo que sea porque es muy escénico. Le gusta mucho presentarse, hacer un display en inglés. Es como una representación de sí mismo. Es gente excelente, gente muy bien presentada con una imagen extraordinaria que se cuidan muchísimo pero muy competitivos. Muchas veces esto no les gusta el segundo, perdón. No les gusta el segundo opuesto, les gusta el primero. Y por eso su ansiedad surge muchas veces de ahí, ¿no? Desasosiego sería la parte que es una modalidad de ansiedad como ya sabes, es que es estar compitiendo con uno mismo para superarse continuamente. Desde que se despierta hasta que se acuesta incluso en sueños, ¿no? Ya, yo creo que los tres es que bien que se duerme. ¿Sabes? Porque es agotador estar representando un rol y tal que ojalá no se separen mucho de lo que uno realmente es. Que es el gran problema cuando uno envejece, no les gusta el envejecimiento y no les gusta perder fuerza. Y entonces pues tendrán que trabajarse y tal, ¿sabes? Poderse convertir en grandes sabios el día de mañana y no en los ejecutores de primera. Porque ellos son personas que motivan, son grandes líderes. Claro, claro. Todos los tipos efectivamente su objetivo es conectar con esa esencia tan positiva que tiene cada uno y tan valiosa. No, es que la esencia de interés además es motivar, es también ahí para ti, es la esperanza. Lo que pasa es que si dejan el rol de la competición, porque son muy buenos competidores. Lo que pasa es que siempre puede aparecer alguien que lo haga mejor. Claro, siempre. En esta vida. Incluso tú misma lo puedes hacer mejor en todo. Ya, pero cuidado que no escuchen esto los tres y tal, ¿sabes? Porque no es encantado lo que acabas de decir. Sí, sí, sí. El mes de mi somo tres quiere decir que estaba compitiendo con el músico mismo entonces es agotado. Sí, sobre todo porque hay que tomar más vacaciones y hay que relajarse y hay que pasar un poco de todo de vez en cuando para poder tomar fuerzas y adquirir energía. Luego tenemos el tipo cuatro que es el emocional introvertido en el eneagrama que se esfuerza por ser único y especial. Es decir, lo ha hecho bien el proceso de individuación y entonces quiere como reforzar la idea de que es especial. es una persona que tiene mucha imaginación es muy creativo son personas que verdaderamente hacen magia en la belleza en el arte en la oratoria pero les gustan las cosas diferentes a lo establecido y quieren reivindicar demasiado quizás la manera suya de ser especiales con lo cual pues muchas veces se convierten en caricaturas de sí mismos y tal, ¿sabes? es decir, hay que hacer por adaptarse no por señalarse no por llamar la atención en esta vida es más inteligente y lo decía Darwin es que mejor se adapta no es más fuerte sino que mejor se adapta exacto con lo cual es una lección que tiene que aprender el cuatro porque muchas veces esto la rebeldía por la rebeldía o el antisistema por el antisistema o el antitodo por el todo ¿Qué es la sentida? No, es que en esta vida hay que salir adelante en esta vida hay que sacar tu talento hay que ofrecer hay que servir la humanidad no que la humanidad es ir hay que salir del me, me, mi, mío y tal para colocarte en el tu, 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 yo es decir como es diferente y tal no a la manera porque luego puede ser una persona extraordinaria justo de nuevo es manteniendo su esencia su esencia única y quizás un poco distinta a los demás original pero adaptado a la sociedad para ese toque de distinción y tal sabes que es muy interesante siempre tener en la empresa o en cualquier propuesta y tal ahí llegan cuatro y ponen un toque especial y específico original y bonito porque tiene además una manera de ver el mundo a través de la belleza lo que pasa es que bueno esto puede llegar a convertir en personas atormentadas porque la idea no es que me quieran no es que me aplaudan que también pero no es sino que me comprendan y eso es un problema porque si no te comprendes tú quien te va a comprender y luego si además encima estás haciéndote el raro y tal pues es que eres absolutamente incomensible y entonces uno pues tiene esa historia o nadie me comprende y entonces bueno eso también es un pobre de mí y tal sabes que convendría revisar luego pasamos a la actividad de los mentales y tenemos al 5 que sería el mental introvertido que se esfuerza por estar desconectado emocionalmente de los demás es una persona que es muy sensible y por tanto considera como que este mundo es muy ruidoso demasiado gritón y demasiado emocional es una persona que necesita la lógica la objetividad es una persona que necesita el comprobar las cosas científicamente y no quiere participar del ruidoso emocional mundo del ser humano con lo cual pues tiene recarga su energía y tal estando solo y sobre todo desapegado frío es decir pone un muro entre otras cosas también para no tener herida su brutal sensibilidad porque el 5 es una de las personas más sensibles del eneagrama entonces esto puede ser muy doloroso y tal para las personas que queramos conectar con ellos porque a poner en ese muro y entonces que es bastante infranqueable y entonces pues en un momento dado también están pensando porque se suben a la azotea insisto a mirar a ver qué conjetura qué historia qué ha estado ocurriendo a través de a través de arqueológico con lo cual pues lo que hacen porque tienen una brutal capacidad para concentrarse son los grandes científicos claro del perfil exacto los grandes científicos es decir los que han puesto un motor a esta humanidad y tal es decir los que han conseguido seguir hasta el final a una ecuación que es la manera de disociarse que tienen del emocional y ruidoso mundo de los demás y eso pues es un gran don y un gran talento pero luego tampoco ven que nadie les vaya a entender y tal a la hora de darnos la ecuación con lo cual ha habido muchísimos secretos que hubieran hecho evolucionar a la humanidad que se han ido a la tumba a los cincos porque no nos lo han contado consideraban sí, sí que no sí, les podía estresar lo que fuera dar cierto rechazo compartirlo y entrar en sociedad y entrar en comunicación con otros sí y con el fin de que no iban a ser entendidos que no iban a ser entendidos o sea que como estamos todo el tiempo pensando en emocionarnos y como no y como no no conseguimos concentrarnos es una tendencia y que además desarrollan porque para ellos es una protección ¿no? es una protección pero a la vez también fíjate que además date cuenta de que todas estas estrategias tienen su sentido sí es decir que podemos entender perfectamente a todos ¿no? porque luego viene el 6 ¿no? que es el mental centroventido es decir intenta buscar fuera las instrucciones e intenta buscar dentro de las decisiones ¿eh? y entonces bueno pues esto se encuentra como tierra de nadie es una persona que necesita seguridad es forzarse por sentirse seguro y entonces lo que hacen es lo primero les gusta estar bajo un parágono más grande que ellos es decir en un nosotros ¿eh? el 6 necesita estar que se cuente con él ¿eh? para recibir unas instrucciones son buscadores de la verdad son buscadores de instrucciones para ver cómo es mejor ser ser humano ¿no? son los grandes filósofos los que se han preguntado por el principio de la existencia ¿por qué es el ser humano? es decir son personas que han aportado filosofía pero lo que no han aportado es capacidad para tomar decisiones ¿eh? porque tienen como una especie como de tribunal dentro de su cabeza y esto nos pasa un poco a todos también que sonará porque a la hora de tomar decisiones se están pensando en cómo sería la opinión de sus figuras de autoridad su padre su madre su profesor de matemáticas su vecino o las personas a las que admiran ¿no? porque tienen una ambivalencia con la autoridad por una parte la necesitan para poderse relajar porque padecen ansiedad ¿eh? pero por otra parte sospechan de la autoridad y es verdad que no hay autoridad en este planeta que no tenga ego con lo cual la búsqueda de la autoridad total ha llevado a muchas personas a meterse en sectas a meterse en movidas y tal que dejan mucho que desear con fin con el fin de relajarse porque padece ansiedad no sé quién soy no sé quiénes son los demás no sé si me van a atacar no sé si me siento seguro la verdad es que es la figura más fuerte ¿no? que les proteja y les da instrucciones para vivir y dentro de eso pues ellos ejecutan ¿no? lo que tengan que hacer me imagino que a veces mucha rabia sí obediencia esa rabia dentro pero luego existe la parte también contrafóbica es decir por una parte obediencia que siento seguro pero en cuanto veo una incongruencia y es muy fácil encontrar incongruencias en cualquier líder es muy fácil estamos en un mundo y tal en el que no estamos iluminados por mucho que quieran haber muchos iluminados hay muy pocos iluminados realmente como para que la congruencia sea absoluta sí y ahí que pasa se desilusionan ¿no? o se frustran y y se deja en búsqueda y tal sabes es decir tú no tú tampoco tú tampoco entonces lo que el 6 tiene que saber y tal porque es que la autoridad está centro es un poco luego cuando yo se lo digo a los 6 se defraudan ¿no? porque creen que voy a decirles que la autoridad es alguien o que soy yo están continuamente buscando figuras ¿no? en el exterior y tienen que empezar a desarrollarla esa figura dentro sí porque son grandes líderes lo que pasa es que no se lo creen claro no se lo creen entonces cuando por fin ya se lo crean y tal sabes ojalá no te tomen 80 años claro porque entonces ya pues poco liderazgo va a poder uno ejercer sí con lo cual milas milas y luego tenemos sí ya no y luego tenemos finalmente el tipo 7 que sería el mental extrovertido un vanguardista un futurologo son personas inquietas son se esfuerzan por sentirse estimulados tienen un cerebro con millones y millones de conexiones más que los todos los demás pero que les impiden de alguna manera de tal número de conexiones concentrarse en un objetivo y son como multitareas enseguida se aburren y quieren pasar a lo siguiente ¿no? el gran problema de los 7 es que me estoy perdiendo por eso no disfruta del presente porque cuando ya por fin ya han llegado a lo que ellos pensaban que se estaban perdiendo cuando estaban en lo anterior empiezan a pensar en lo que están perdiéndose de lo siguiente pero cuando llegan a lo siguiente y tal están pensando en lo anterior y tal sabes por si se estuvieran perdiendo o alguna otra cosa ¿no? entonces estos son personas vanguardistas insisto con una inteligencia visoespacial increíble la manera en que se orientan son muy divertidos pasas muy bien con ellos tienen una manera muy divertida irónica de procesar la vida y de hablar son muy inteligentes muy piquitos de oro a veces un poco fraude y tal parece que saben más de lo que realmente saben y tienen también un pequeño toque narcisista y tal es decir huyen del dolor corren más rápido que la depresión corren más rápido que el aburrimiento corren más rápido que todo con lo que tarde o temprano se van a encontrar ya se choquen con esto sí es decir se caracterizan por una gran velocidad pero yo les recomendaría que pararan pero cuanto antes se encuentren con lo que se tengan que encontrar luego más tiempo van a tenerlo para pasárselo muy bien pero de verdad pero de verdad efecciones así es qué bien o sea esto me parece apasionante yo no sé si estoy proyectando pero yo creo que esta entrevista va a traer cola porque me parece potentísimo vamos a ver porque además tiene aplicaciones ya no solo en la psicoterapia a nivel individual sino que ha salido un par de veces a nivel empresa lo interesante que es buscar dentro de un equipo por ejemplo distintos perfiles o en selección de personal no sé si me imagino que en España siempre vamos un poquito más despacio que en Estados Unidos por ejemplo pero yo creo que ya hay cosas a este nivel a nivel empresarial es muy interesante pero no tanto para selección de personal te voy a explicar por qué una de las cosas más difíciles del enneagrama es la identificación correcta entonces a través de un test o de una pequeña entrevista es que pones las gafas del enneagrama es muy complicado y a lo mejor en un momento dado uno se puede equivocar justo y además cuando uno va a una entrevista de trabajo se pone un traje sí no va de sí mismo y además sí el nivel de desarrollo en el que está la persona muchas variables quizás dentro de recursos humanos hacer dinámicas equipos de alto rendimiento esto relaciones entre nosotros estamos generando ahora una propuesta para poder ir a las empresas como lo han intentado muchas otras personas algunos lo han conseguido y otras no porque hay otros instrumentos también que tienen orígenes más claros y además esto que están específicamente diseñados para clasificar en el enneagrama tiene una parte clasificatoria que hemos dicho antes que está muy bien lo que pasa es que yo prefiero para para las relaciones vamos a ver para las relaciones por ejemplo tema pareja cuando pareja o sistémica terapia sistémica a nivel familiar lo importante que es empezar también dentro de una terapia o de una formación ir identificando tus figuras de referencia tus hermanos tus y empiezas a colocar y también a quitar mucha culpa como decíamos al principio y eso me imagino que dentro de las dinámicas del máster que tenéis de las formaciones surgen continuamente también identificación a los familiares me imagino para colocar para el tema de las empresas sirve para las relaciones entre los compañeros para las relaciones con las figuras de autoridad para los líderes para que aprendan a ser mejores líderes y para tener en cuenta de que hay diferentes tipos de personas y por tanto diferentes tipos de objetivos en las propias personas porque cuando no conocemos al enneagrama proyectamos lo nuestro en los demás ¿de acuerdo? entonces el enneagrama te enseña a no proyectarlo sino a darte cuenta de quién es el otro desde su propia idiosincrasia ¿no? y luego con respecto a lo que brillantemente estabas hablando sobre esa psicoterapia el enneagrama te enseña a relacionarte mejor y tal y de una manera sistémica perfecto la psicoterapia es emplear enneagrama para fundamentalmente entenderse a uno mismo y relacionarse bien con mira ahí es donde está la clave para poder tener buenas relaciones con los demás el principal enemigo que tenemos y tal y con el que nos relacionamos muy mal es con nosotros mismos es decir con los errores que cometemos con las metidas de pata que hacemos con los torpes que a veces nos sentimos o con los o de hecho estoy hablando de tipos ya ¿no? o por ejemplo en el 4 y tal ¿sabes? porque los todo 4 siente como que tiene un enorme defecto y que ojalá nadie lo vea ¿eh? entonces todos todos estamos continuamente intentando superarnos a nosotros mismos en todas las relaciones y si supiéramos hasta qué punto sentiríamos una gran compasión de todos y de cada uno de nosotros porque no es fácil ser ser humano ¿de acuerdo? es muy difícil ser ser humano y poderse llevar bien y tal sabes tanto con lo establecido en el exterior como lo establecido en el interior ¿no? entonces el enneagrama te explica quién eres qué pasa contigo qué te ha pasado por qué eres así por qué tienes estas áreas de desarrollo dónde están tus talentos ¿no? entonces si uno se aplica el enneagrama a uno mismo y está bien identificado mejorará automáticamente las relaciones porque también se dará cuenta y esto es una cuestión sistémica como bien decía que tanto mamá como papá como todas las personas que nos han traumatizado a lo largo de la vida ex, etcétera hicieron lo que mejor supieron y pudieron y ninguno dijo tal voy a cometer errores o voy a maltratar o voy no, no, no es decir que podemos tener comprensión sobre el acontecido pudiendo a mí no me gusta la palabra perdonar sino comprender a las personas que en un momento dado nos hicieron daño o las tenemos enganchadas en nuestro sistema operativo y esto es algo generalizado en el ser humano con lo cual otra de las grandes aplicaciones es la reconciliación con el ser humano que podemos llevar a cabo todos y cada uno de nosotros pero lo primero con nosotros con uno mismo sí, sí eso me parece que el enneagrama te quita una carga enorme 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 si te enviscuyes guiados por un buen facilitador y por un buen programa apoyado por un grupo porque solos no podemos durante un tiempo y tal sabes que tampoco hace falta estar toda la vida en terapia sino que durante un tiempo luego puede uno salir a la vida viendo la perspectiva mucho más luminosa mucho más luminosa tranquiliza sosiega es una maravilla como de repente y tal de que hagas ya más tranquilo pues me viene Isabel yo quería comentar que yo en mis sistemas para mí ha sido muy importante y lo que echaba en falta en algunos libros en algunos psicólogos en algunos métodos es que es efectivamente la de la psicología diferencial que cuando hablamos de ansiedad de los trastornos de ansiedad yo al lector o a mi cliente paciente no puedo solo hablar a un tipo de personalidad o a un tipo de ansiedad tengo que fijarme en los conflictos tan distintos que vivimos cada uno las necesidades las pasiones fijaciones que ya hablaremos otro día y eso yo siempre he querido hacerlo y he encontrado el Enneagrama un modelo perfecto para poder seguir aplicándolo a mis sistemas y poder encajar esto que es tan amplio y ir dándole forma que cualquier persona que vea mis sistemas pueda sentir que está identificado y que realmente le comprenda para lo que tú estás haciendo el Enneagrama es brutal 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 tú eres una de las personas que a mí me gustan ¿por qué? porque no te das por salida los psicólogos tenemos que estar investigando toda la vida o sea es decir el hacer la carrera es un trámite divertido pero es muy peligroso considerar que unos psicólogos después de salir en quito de carrera y menos a un terapeuta y mucho menos a un terapeuta porque claro si uno se cree psicólogo es que a lo mejor corre el peligro de uno creerse terapeuta para empezar como supongo que tú habrás hecho y yo he hecho y sigo haciendo y tú también lo hice de ello tenemos que tener psicoterapia tenemos que someternos a una psicoterapia para dejar de proyectar y si además decidimos el Enneagrama y eso es muy importante entonces por ejemplo tu propuesta de ansiedad estuve viendo el otro día tu página me encantó verdaderamente das en el clavo de que lo que le pasa al ser humano es que tiene ansiedad sí eso sí y luego aparte tiene muchas otras miles de cosas pero tiene ansiedad y no hay ni un solo ser humano que no tenga ansiedad aunque piense o crea que no la tiene porque es ansiógeno no saber dónde uno está de dónde viene qué hace aquí y a dónde va que son preguntas existenciales y intrínseco en el ser humano y entonces con el Enneagrama ahora verás no solamente los diferentes tipos de ansiedad sino las diferentes personas que padecen ansiedad y el origen de esa ansiedad y sobre todo hacia dónde a mí me gusta mucho enfocar en más que eliminar la ansiedad y estar pendientes y poniendo ahí el foco de atención que muchas veces es inevitable y sobre todo en la sociedad que vivimos que tampoco hay que estar culpando siempre la sociedad y el ritmo pero bueno ahí está pero sobre todo cómo empezar a generar más calma cómo empezar a generar más confianza más compasión y ahí enfocándote en lo que quieres conseguir en ese camino de desarrollo que te brinda magníficamente ahí es cuando la ansiedad desaparece y no tienes que estar luchando contra ella o desaparece o se se negocia con ella se negocia con ella se negocia con ella aprendiendo sobre ella cuando hay ansiedad es porque hay una información que no hemos necesitado y la ansiedad no se va a ir ni tal hasta que no sepa uno qué quiere decir esa ansiedad nos trae un mensaje brutal muy bien sabes entonces esto todas las emociones que el cuerpo nos trae tienen un mensaje detrás de acuerdo entonces lo que queremos esto muchas veces porque somos muy perizosos es quitar el síntoma entonces esto no tenemos que ir tenemos que ver qué nos quiere decir ese síntoma ese síntoma trae un mensaje un mensaje para ti para cada uno de nosotros como muy bien sabes entonces esto hay 27 diferentes tipos de mensaje porque hemos hablado de 9 de tipos pero es que luego cada uno va a tener un dominio instintivo preferente con lo cual realmente el eneagrama lo que describe son 27 27 tipos de personalidad y cada uno de los 27 tiene un tipo de ansiedad que se genera en función de sus carencias de sus limitaciones o de sus excesos con lo cual conociendo el diagnóstico porque es un diagnóstico brutal y es un diagnóstico además muy amplio a cada uno de estos 27 personajes que uno de ellos somos nosotros se puede generar una información se puede traducir una información que viene a traernos la ansiedad entonces a mí me encanta que estés enfocando el tema de la terapia de la ansiedad para saber el mensaje que trae y no intentar quitar la ansiedad justo que cuanto más yo intento transmitir es que ese mensaje cuanto más luchas contra él cuanto más tensas cuanto más te resistes más grita para que le prestes atención entonces hay que cambiar la estrategia absolutamente las técnicas de la formación las técnicas de visualización operativa pero aparte de las técnicas claro aparte de las técnicas es desde dónde desde qué actitud lo enfocas lo que hacen es facilitar el camino para saber de dónde viene sí justo qué bien claro es decir efectivo pero no es matar el síntoma de ansiedad de exatín de visilazo sí 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 puede ser eso un apoyo temporal al principio puede ser un apoyo temporal dependiendo pero es una habitación sí sí una idea hacia adelante que lo único que hace es retrasar tu momento y evitarle de recuperación agarrar las letras de la vida de uno para poder vivir con la ansiedad suficiente que puede ser una ansiedad pequeñita que es motivadora momentánea como una nube que pasa y que luego llega la luz y viene la nube y empezar a convivir con ello y sobre todo con un pozo de calma y de seguridad interior que algo puedes agarrarte para cualquier temporal que llene ahora no se sabe Isabel del máster que muchas de las personas seguro que se van a interesar por esta formación muy bien bueno pues efectivamente tenemos un máster de neograma de inteligencia relacional la inteligencia relacional que es la inteligencia de las relaciones está basada en la inteligencia instintiva conocimiento profundo de nuestra biología y de nuestros genes inteligencia emocional que es la que vamos a mejor conocemos y tal porque es más famosa que es el control de la afectación que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y la inteligencia mental que es el control del pensamiento una vez mantiene un cierto control sobre su cabeza sobre su corazón y sobre su tripa entonces es posible que lleguemos a tener la inteligencia relacional de la que hablamos que es la inteligencia para establecer buenas relaciones con uno mismo con el mundo con la naturaleza con Dios con lo que sea es decir tener buenas relaciones dejarla quejorrea como le llamo yo de seros continuamente quejando o creyéndonos que eso es muy exógeno o sea como reos o posibles víctimas de un azar que esa que no tiene absolutamente ninguna razón de ser que es como nos han explicado cuando éramos chiquititos y no teníamos la capacidad de poderlo debatir entonces una de las cosas que nos hemos dado cuenta que Luis Sánchez y yo que es mi socio en esta propuesta es que el recibir el eneagrama de un solo profesor o de dos profesores pues está escotomizado el punto de vista porque también nosotros tenemos nuestro subtipo entonces lo que hemos hecho es una propuesta con 16 diferentes profesores de eneagrama todos acreditados por la asociación internacional de eneagrama yo he sido parte de la junta directiva de la asociación internacional de eneagrama he tenido que estar yendo a Estados Unidos dos veces al año durante siete años y he conocido a muchas personas que se están haciendo un trabajo he conocido a muchas otras personas que no se están haciendo un trabajo y entonces hemos elegido a 16 profesores que desde nuestro punto de vista son personas congruentes y son personas que traen propuestas diferentes porque el eneagrama aplica universalmente tenemos eneagrama y deporte eneagrama y artes escénicas eneagrama y coaching eneagrama y psicoterapia eneagrama y naturaleza eneagrama y camino de Santiago es decir hemos hecho una propuesta de 12 módulos que luego están complementados por cuatro opcionales para poder completar la certificación y una vez hecho pues entonces uno puede optar a una acreditación de la Asociación Internacional de Eneagrama para hacer un uso profesional de la herramienta son 240 horas teórico-vivenciales que le dan a uno un pantallazo bastante completo con 16 puntos de vista diferentes que insisto esto hace que por un lado no sea un gran negocio para nosotros estamos cubriendo gastos que con eso bueno ni que cuento la alegría tan inmensa que tenemos y pensamos establecerlo para que sea una referencia de hecho estamos a punto de ser acreditados como la primera escuela de Eneagrama acreditada de Europa que bien pero no es robo escurra que aseguro que esto no ha sido magia potagia no, no, no años y años de trabajo exacto son 24 años y generosos también porque como bien dices sí estáis volcados en enseñar y en en brindar a los demás esta herramienta y un código ético y un código ético sí, que es importante es decir nosotros no identificamos a las personas no vamos poniendo etiquetas y tal dejamos que las personas se identifiquen por sí mismas en todo caso lo que damos es nuestra humilde opinión para evaluar y no por acierto sino por descarte yo jamás me atrevería a decirme lo que tú eres independientemente de que yo tenga intuiciones sobre ti primero porque te hago perder el trabajo tan brutal y asombroso a ti misma para que lo descubras tú segundo porque yo por muy experta que sea en el ser humano y en Eneagrama ¿cómo puedo saber mejor quién eres tú que tú misma? sería una asadía ¿entiendes? y luego por otro lado yo no te coloco aquí una etiqueta porque hago al ser humano para dejarle etiquetado y tan sabes y encarcelado con lo cual lo que hacemos es no es que eso es muy importante y hay un horoscopio barato eso eso que me da mucha rabia que mucha gente cuando se lo cuento bueno típica cena típica fiesta le cuentas un poco por encima a ti por lo del horóscopo digo bueno no es que o sea nada absolutamente nada nada que pena pero bueno para eso estamos aquí para eso estamos aquí efectivamente sí de rigor y de bueno ya es que estás viendo la información tan interesante tan rica y tan apasionante que supone esto voy a poner la información abajo sobre el máster sobre tu web vale y cualquier cosa bueno podéis contactarme a mí o Isabel y os daremos toda la información que queráis que estaremos en canal sí pues Isabel muchísimas gracias lo ha sido así un placer un placer te entrevistaba sí me alegro mucho de que estés aquí y me alegro mucho de haberte traído una mujer tan sabia tan valiente y tan experta que se da gusto encontrar personas que están realmente especializadas y llevan años investigando y trabajando sobre el terreno sobre uno mismo y sobre los demás así que nada bueno no hay mejor cierre que animarte a que investigues si te ha parecido interesante y tienes aquí te ofrecemos un mapa impresionante para tu camino de vuelta a casa ¿no? sí estamos ya de vuelta así que es muy interesante saber por dónde vamos sí cuando nos falta y de dónde partimos sí muy bien pues nada muchas gracias Isabel un beso para todos adiós mucho gusto y hasta siempre adiós